Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir La máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? Señoras y señores, buenas noches ¿Qué tal mi gente? Estamos listos y preparados para que ustedes se divierten grande con nosotros Esto es Jaripeo Extremo Adictos al peligro En el fondo musical ya suena el son del tejanito Algo de acordeón con payito del alma Para la gente que le gusta los jaripeos Bienvenidos a su programa con sentido de Jaripeo Extremo Soy Eric Rojas Bienvenidos, Julibert, buenas noches Muy buenas noches, Eric Mi nombre es Julibert Martínez Y bienvenidos a este su programa Jaripeo Extremo Pues hoy estamos de manteles largos Como ven, hoy cumplimos un mes al aire El primer mes El primer mes Claro, de muchos Estamos felices y contentos Así es, el primer mes Y pues estamos de manteles largos Y hoy tenemos un gran programa, Eric Un mejor programa Un señor programón Por ser nuestro primer mes Porque además, señoras y señores Tendremos invitados especiales para todos y cada uno de ustedes Entregaremos las cortesías, los regalos Además, tendremos lo mejor en cortesías en esta bonita noche Para la gente que va a ir a los eventos de jaripeo próximamente Además, la bienvenida a todos nuestros patrocinadores Que ya nos acompañan de diferentes partes de la República Mexicana Y de aquí del Estado de Oaxaca Muchísimas gracias a la gente que nos ve a través de www.mmtelevisión.com Hoy también, señoras y señores Créame lo que le voy a decir Hoy es el día especial de San Miguel Arcángel Sí, así es, hoy 29 de septiembre Felicidades a todos los que llaman Miguel A todos los que llaman Miguel Muchas felicidades de parte del equipo de Jaripeo Extremo Pues, como digo, estamos felicidades a todos los cumpleaños Y además, muchas poblaciones aquí del Estado de Oaxaca Andan de manteles largos igual Están festejando su fiesta patronal de San Miguel Arcángel Señoras y señores, también tendremos la cobertura especial El enlace especial de los toros guerreros de Rancho San Miguel El contador Juan Ramón Grajeda de Jalisco Para ser exactos, de Buenavista de Cañedo, Jalisco Hace año con año el reconocimiento especial a su santo patrón Y en honor al nombre de su rancho Que es Rancho San Miguel, más guerreros que nunca Hoy hay una gran fiesta en Buenavista de Cañedo, Jalisco Arteo Extremo se trasladó hasta ese lugar Nuestro director general, el amigo Jesús Ramírez Está en cobertura especial En un momento más nos enlazaremos Para escuchar, porque yo sí tengo una pregunta muy importante, Juli Quisiera yo saber, la religión católica ¿Por qué va de la mano con el jaripeo? Y esto es muy interesante Es muy buena pregunta, fíjate Y creo que no eres el único que lo quiere saber Hasta yo, mucha gente le interesa saber el por qué ¿Por qué va mucho de la mano? ¿Por qué las fiestas patronales? ¿Por qué las fiestas patronales hay jaripeos en primer lugar? ¿Por qué van juntos? ¿Por qué? Eso queremos saber todos nosotros Efectivamente, las fiestas patronales que se celebran en diferentes lugares Pues lleva por nombre, podemos hablar de San Judas, San Juan Muchos santos que están en nuestro planeta Tierra A la gente creyente, a todos los católicos Pero se celebra con un jaripeo No en todos los lugares, cabe mencionar, no en todos los lugares Pero sí, aquí va de la mano Porque el rancho se llama San Miguel Y esta ganadería le hace honor a un santo patrón Y efectivamente le hace una fiesta Y es a lo grande Mientras, agradecemos a nuestros patrocinadores Ah, claro, a Mezcal Embajador No podía faltar nuestro patrocinador Que aquí tenemos Atrás de mis espaldas están las botellas de Mezcal Embajador También, ¿a qué otro patrocinador tenemos? Ah, a la Ford también En Plaza de Toros, la Guadalupana Saludos para Eren Ruiz Que está por aquí cerca, nos está viendo Saludos para él Le mando un saludo a la gente de la dinastía Ford Oaxaca Precisamente, hablando del Mezcal Embajador Hoy en mis manos ya tengo, señoras y señores Mezcal Embajador produce Para Jaripeo Extremo Adictos al Peligro Se lo vamos a mostrar a todos y cariño a ustedes Señoras y señores A la gente que nos ve en casita Este mezcalito oaxaqueño El mezcal hecho arte en Oaxaca Señoras y señores Además, mis amigos Esto lo podrás adquirir en todos los jaripeos De diferentes partes de la República Mexicana Este mezcal está saliendo Pues de... Producido especialmente para la gente jaripellera Para la gente que le gusta la fiesta brava Y con un buen trago de mezcal Las penas se olvidan Así es ¿Sí o no? Sí Como eso, para todo bien un mezcal La gente ranchera Para todo mal también Que le guste con cafecito así Para el famosísimo café con piquete El famosísimo café con piquete El famosísimo café con piquete No puede faltar Pues ya saben Adquieran su mezcal Jaripeo Extremo Porque ahora sí Ya andamos estrenando Nuestro nuevo mezcal Así es Ya estamos produciendo el mezcal Embajador para Jaripeo Extremo Muchísimas gracias A nuestros patrocinadores Quiero agradecer señoras y señores A los grandes amigos de Discotec La mata La más perrona Déjeme decirle que este sábado Pasado mañana Es el último evento de esta disco 14 años marcaron la historia Y se va a la mata señores Para reubicarse Para hacer nuevas cosas Para hacer nuevos espectáculos Creo Y la gente que está en proceso De ver la reubicación Y sobre todo También de abrir otro sistema De espectáculos Puede que sea con Jaripeo Está en proceso Puede que se llame Rodeo en la mata Imagínate Pues ojalá Porque para Por ejemplo La gente jaripellera Va a estar muy bien Eso sí Si es que se hace Lo del rodeo En la mata Pues esperemos que sí Que haya muy buenas noticias Próximamente Porque pues la gente Que éramos muy seguidores De la mata Pues sí De repente vamos a sentir esto Y qué mejor Que regrese con Jaripeo Eso sí Va a estar pero buenísimo Queremos agradecer El patrocinador De mis grandes amigos De Plaza de Troz La Guadalupana Porque sus fiestas Las hacemos nuestras Le mando un saludo Al amigo Edén Ruiz Que nos está viendo en vivo Y a todo color a través de su pantalla gigante En esta bonita noche De programa de Jaripeo Extremo Vamos a pasar En este momento A darle agradecimiento A la señora que llamó A la señora que marcó Para ganarse la camisa especial De los bandidos de JJ Así es Y está aquí ahorita con nosotros Acompañándonos La señora Ana Luisa Vamos a pedirle que pase Por favor Estamos completamente en vivo Porque está aquí A ver si me pueden hacer Una toma por ahí por favor Para toda la gente bonita Pásele por favor señora Bienvenida al programa Adelante Yulibet Y muchas felicidades Por ganarse la camisa Se la haremos entregar Mañana mismo Ya que por algunas cuestiones No se pudo traer hoy la camisa Pero mañana se la hará llegar Y cuéntanos un poco Respecto a Cómo es que se metió A este ambiente del Jaripeo Cómo es que le gusta el Jaripeo ¿Por qué le gusta el Jaripeo? Me gusta porque Se vive un gran ambiente Se vive lo que es Lo que es Oaxaca Y más que nada Porque hay banda Y se ve sentir ¿Le gusta bailar? Bailar A la hora de que estamos En un Jaripeo Perfecto Gracias Gracias Bueno Entonces Pues gracias ¿Cómo se llama? Analiza Sara C. Ramírez Analiza Sara C. Ramírez Vamos a tener una llamada telefónica Que está totalmente en vivo Nos escucha don Jesús Ramírez De Jaripeo Extremo Buenas noches ¿Qué tal Erick? ¿Cómo estás? Buenas noches Estamos en vivo y a todo color Don Jesús Primeramente felices Porque hoy cumplimos el primer mes Y qué mejor que nos toca Festejarlo con el santo patrono San Miguel Arcángel Sí, mira Erick Fíjate Igual nosotros muy contentos Hoy nos encontramos En Buenavista de Cañedo, Jalisco Para hacer efectos En el rancho San Miguel El contador Juan Ramón Grajera Pues estamos Ahora festejando Un día más No, un año más De aquí del rancho San Miguel El contador Grajera Pues anda muy contento Anda muy motivado Ha traído un elenco muy fuerte Para su gente Pues les da igual A lo mejor en un ratito más Podemos comunicarnos con él Podrá él tomar la llamada Y pues así es Estamos acá en Buenavista de Cañedo Pues ahora sí totalmente en vivo Así es don Jesús Muchísimas gracias Por el llamado telefónico También queremos agradecerle A usted que está coberturando el evento Muchísimas gracias Este Pues también quisiera yo preguntarle ¿Qué tiene que ver La religión católica Con este Con el jaripeo Don Jesús A ver si usted nos puede responder Porque estamos viendo A través de las imágenes Aquí en pantalla Estamos viendo las imágenes De la iglesia Que don Juan Ramón Tiene hasta su iglesia De su santo patrón En su rancho Algo nos tiene que comentar usted Ajá Sí Fíjate que va a estar Sí Sí Eri Yuli Tenemos cinco años Coberturando el evento De este festejo Que el contador Grajera Da a Rancho San Miguel En este caso Bastante que ver La religión La creencia católica Que tiene el contador Es una persona muy dévota Muy dévota De San Miguel Arcángel Por algo El rancho Él le llamó Rancho San Miguel Él nos dice Hace rato tuvimos La entrevista con él Que próximamente La gente la va a ver A través de nuestro canal De YouTube Una amplia entrevista Que tuvimos con él Donde él nos explica Por qué Rancho San Miguel Él le debe Todo a A Miguel Arcángel Él nos platica Todos los Los milagros Que le ha hecho a él Él está muy agradecido Entonces Él es una persona Que como nos lo explicó Hace un rato Tiene Le ha ido muy bien Le ha ido muy bien Y le ha dado Por solicitar Ayudar a mucha gente Porque nosotros A lo largo de todos Estos años Prácticamente Desde que inició Jalito Extremo Hemos sido testigos Del gran Que es el contador Sin dejar Por un lado Tanta gente Que conocemos También con un buen corazón Encarnaderos Aficionados Tanta gente Que conocemos Con un gran corazón Pero hablando Concretamente Del contador Es una persona Muy generosa Una persona Que quiero decirte Que Va seguido De cerca Hemos estado Muy cerca de él Y aquí En Buenavita Dizcañedo Nos hemos Cuentado Nos hemos Porque nosotros Déjame decirte Eric Nosotros vivimos De cerca Al Caribe Nosotros Como decía Por ahí en la entrevista Sergio Nosotros si nos Enlodamos Porque ahorita Acaba de estar Un tormentón Acá La gente Está muy contenta Pero nosotros Aquí estamos Al pie del cañón Igual Andamos a veces En Oaxaca Estamos Esté el clima Como esté Nos estamos mojando Nos estamos Enlodando Andamos trabajando Y nos damos cuenta Vivimos de cerca Al Caribe Estamos viendo Como trabajan Los ganaderos Como son los Quinetes Como se comporta El público La enorme La enorme Como te puedo decir La algarabía De la gente Entonces El cariño Es muy bonito Y por ende Nos hemos dado cuenta Que el contador Es una persona Muy generosa Que tanto así Que fíjate Que en su casa De Buenavista De Cayedo Había Bueno Él ya se fue A vivir a Guadalajara El vio En Guadalajara Pero le hacían Filas en su casa Para pedirles Ayudas económicas De lo poco Mucho Que le ha socorrido San Miguel Arcángel Él le ayuda A la gente Nosotros hemos visto Como Y no da 50 100 pesos Él ayuda De manera Muy gratificante De manera Generosa Por decirlo A mucha gente Entonces nosotros Hemos sido Una persona Realmente humana Gracias Don Jesús Hemos escuchado La primera parte De su reporte Que nos está haciendo Desde Buenavista De Cayedo, Jalisco Vamos a mantenerlos En línea telefónica Para ver si nos podemos Enlazar Con el contador Juan Ramón Grajeda Hemos entendido A través de la De la llamada telefónica Que en el jaripeo Hay fe Hay creencia Hay religiones Y sobre todo La responsabilidad De cara ganadero Con su santo patrón A quien él Es déboto Y sobre todo Quien le hace su fiesta Muchas gracias Don Jesús Nos vamos a ir Al primer corte De la noche Y regresamos Después de estos comerciales Vámonos Regresamos señores Esto es Jaripeo Extremo Si señor Se detiene la guadalupana Pune a sus órdenes Estamos de plaza Redonda o recta Laminamos Contra anillos Para su jaripeo Evento masivo Así como jinetes Veradería locales Y nacionales Bandas Grupos Y además Vamos a la renta O armamos su paquete Somos de legal Cerrancho La misión En Oaxaca Porque dicen por ahí Que si vienes a Oaxaca Y no tomas mezcal No comes Te ayudas O no vas a un jaripeo A la plaza de Toro La Guadalupana Plaza Estado Oaxaca Teléfono 951-184-04-31 Y 951-180-8-36 Plaza de Toro La Guadalupana Porque sus fiestas Las hacemos nuestras Quinta San Jerónimo La mata La mata Gracias por compartir Las noches Más perronas Cerramos con lo mejor Para ti Con el último evento Este primero de octubre Agarrón de regiones Y de bandas Banda La Villa De Sola De Beca Banda Aires Zapotecos De Lechor Betaza Bandas en Fuerte Pecana De Los Amiges Banda Tromba Del sureste De Los Valles Centrales Tienes que vivirlo Después del primero de octubre Ya nada será igual La mata La producción de toros Y jinetes Más importante De México Busca incansablemente Al mejor jinete De toros De reparo Rancho Santa Mónica La legendaria Ganadería Fundada en 1978 48 presenta Caripeo Profesional Cinco Estrellas Impactando la Tierra Segundo Circuito Santa Mónica Edición 2016 Muy pronto en tu ciudad Estás disfrutando Caripeo Extremo La laución La laución La audiencia Seconda rylic Closed